Hola chicas y para realizar este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color en esta oportunidad yo voy a utilizar esta combinación, este es un hilo artesanal 100% algodón, este es para utilizarlo con gancho de 2.5 milímetros, gancho crochet de un número o medio número inferior al recomendado por el hilo, en esta oportunidad yo voy a usar este de 1.9 milímetros, porque quiero que el punto me quede bien apretadito, dos separadores, aguja lanera y cinta métrica, ok comencemos, y bien chicas para realizar este top vamos a comenzar realizando este diamante, luego hacemos el otro, los unimos y formamos el top, si quieren hacerlo en dos colores por ejemplo, así como este, este es el momento de comenzar con el color que quieren contrastar, yo tengo acá este que es una talla S, este que tejí para mí que es una talla XL y junto con ustedes voy a realizar el otro que es la combinación de este beige con blanco, vamos a hacer la talla M, pero igual le voy a ir dando explicaciones paso a paso para hacerlo en cualquier talla, vamos a comenzar a realizar este diamante, bien chicas entonces para comenzar el diamante realizamos el nudo deslizado, insertamos el crochet y vamos a realizar 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, enlazamos y en la primera cadenita vamos a realizar nuestro primer punto alto, en el punto alto recordamos que me quedan 3 aros, engancho, atravieso 2, engancho y atravieso 2 más, ya tengo entonces 2 puntos altos porque estas cadenas me equivalen a mi primer punto alto, ahora realizamos 2 cadenas, giramos nuestro tejido y aquí vamos a comenzar a hacer aumentos, vamos a hacer aumentos en cada una de las puntas en cada una de las puntas, enlazamos y el primer aumento lo hacemos en la base de las cadenas, en este agujero, entonces aquí realizamos el punto alto del aumento, ya tendría 2 puntos altos porque estas cadenas con las que tomé altura me equivalen a mi primer punto alto, enlazamos y el siguiente aumento el de esta punta lo vamos a hacer en la última cadena con la que tomamos altura, aquí entonces realizamos 1 y 2 puntos altos, recordamos que un aumento son 2 puntos altos dentro de un mismo agujerito y aquí entonces ya tenemos 4 puntos altos, todas las tallas vamos a hacer exactamente lo mismo, yo voy a tejer aquí una talla M, entonces tejemos 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a realizar ahora el aumento, enlazamos el aumento en la base de las cadenas en este agujerito, en esta que es la tercera vuelta voy a tejer 2 puntos altos, 3, 4 y ahora me viene el aumento que va a ser en la última cadena con la que tomamos altura, aquí serían entonces 5 y 6 puntos altos, así vamos hasta el momento, todas las tallas vamos a hacer lo mismo, empezamos con 2, en la segunda vuelta tenemos 4 puntos altos, en la tercera vuelta tenemos 6 puntos altos, realizamos 2 cadenas, vamos a realizar la cuarta vuelta, enlazamos, hacemos el aumento, tejemos un punto alto, ya tendría 2, 3, 4, 5, 6, me queda el aumento de esta punta que vendrían siendo 7 y 8, en esta cuarta vuelta ya tenemos 8 puntos altos, tejemos 2 cadenas, giramos nuestro tejido y bien una vez que estemos aquí lo único que nos queda es repetir hasta lograr la altura deseada, por ejemplo esta que es una talla M voy a tejer hasta la vuelta número 10 y al final voy a tener acá 20 puntos altos, la talla S teje sino 9 vueltas hasta que tenga 18 puntos altos, la talla L teje 11 vueltas hasta que tenga 22 puntos altos y la talla XL va a tejer 12 vueltas hasta que llegue a 24 puntos altos, de todas maneras acá en pantalla les estoy colocando la tabla de cuántos puntos deben hacerse en cada vuelta por talla, bien continuamos entonces, y bien chicas aquí yo ya estoy llegando a mi último aumento, recuerden que yo estoy tejiendo una talla M y aquí en mi décima vuelta yo tengo 20 puntos altos, bien, algo que hay que resaltar es que no todas usamos el mismo hilo, entonces la cantidad de vueltas y la cantidad de puntos puede variar dependiendo del tipo de hilo que usen, lo importante es que dependiendo del hilo que use se llegue a la medida en centímetros necesaria para cada talla, por ejemplo, si vas a realizar una talla S que son 9 vueltas de aquí hasta acá deberías tener 6.5 centímetros de ancho, bien, si no llegas en la novena vuelta a los 6.5 no importa, puedes hacer 10, 11, 12, depende del hilo, también como si estás usando un hilo mucho más grueso puedes hacer 7 u 8 vueltas, eso no hay problema, aquí en la talla M llegamos a 7.5 centímetros, en la talla L se llegan a 8.5 centímetros y en la talla XL se llegan a 9.5 centímetros, recuerden que este top no va a cubrir esta parte en la totalidad el busto sino que va a quedar como con un escote más sexy, pero lo importante es que este anchor se cumpla para que así cubra por lo menos las tres cuartas partes del busto, bien, ahora que ya llegamos a la cantidad de vueltas necesarias para cada talla, entonces vamos a comenzar a hacer las disminuciones para completar este diamante en la parte de arriba, bien, quedamos aquí, entonces realizamos dos cadenas, giramos nuestro tejido y como en el aumento hacíamos dos puntos en cada punto alto, aquí vamos a hacer un punto tomando dos puntos altos, entonces para hacer mi primera disminución de este lado, enlazamos, tomamos como si fuera a realizar un punto alto en el agujerito siguiente, aquí ya no voy a tomar la base de las cadenas, ¿sí?, porque voy a hacer es una disminución, entonces tomamos el punto de al lado, insertamos el crochet, me van a quedar tres aros, atravieso únicamente dos, dejamos dos aritos montados, enlazo de nuevo, en el punto siguiente inserto mi crochet, atravieso dos aros, me van a quedar tres y cierro los tres completos, así es como voy a hacer cada disminución en cada una de las puntas, aquí comenzamos con dos puntos altos, vamos a disminuir en cada vuelta hasta que tengamos dos puntos altos también, entonces en la vuelta de atrás tenía 20, ¿verdad?, vamos a colocarle un separador para nosotros tener la marca de que aquí es mi vuelta número 10, esto es simplemente para yo saber que esta fue mi última vuelta de aumentos, entonces continuamos tejiendo los puntos altos de manera normal, aquí ya debería tener 3, 1, la disminución me hacen un solo punto alto, tendrían siendo 2, el tercero, 4, 16, ahora para hacer el aumento en esta esquina, aquí tenemos 2 puntos altos y tenemos las 3 cadenitas con las que tomamos altura, ¿verdad?, cuando llegamos acá a donde están los 2 puntos altos, enlazamos, hacemos la disminución, atravesamos 2 aros, dejamos 2 en suspenso, enlazamos, en el penúltimo punto insertamos el crochet, atravesamos 2 aros, me quedan 3 y atravieso los 3, así realizo la disminución de este lado, enlazo y tejo el último punto alto sobre la última cadenita con la que tomamos altura, entonces aquí en esta vuelta que viene siendo la vuelta número 11, yo debería contar 18 puntos altos, porque hice una disminución de este lado y una disminución de este lado, así vamos a seguir haciendo disminuciones en cada una de las vueltas hasta llegar a los 2 puntos, vamos a hacer otra disminución, tejí las 2 cadenas, enlazo, no voy a tejer en este agujerito que es el de la base de las cadenas, sino que aquí en este agujerito que es la disminución de la parte de abajo, voy a insertar mi crochet, atravieso 2, dejo 2 en suspenso, enlazo, en el punto siguiente, engancho, atravieso 2, me quedan 3, hago la disminución, sigo tejiendo puntos altos normales hasta cuando me falten 3 puntos para finalizar esta vuelta, esta vuelta debería cerrar con 16 puntos altos, ok, cuando me faltan 3 puntos para finalizar tenemos las cadenitas con las que tomamos de altura, la disminución de la parte de abajo y este punto alto, esos son los 3 puntos antes de finalizar, voy a hacer la disminución de este lado, atravieso 2, aros, enlazo en la disminución de la parte de abajo, inserto mi crochet, atravieso 2 aros, me van a quedar 3, engancho y lo cierro, ya hice la segunda disminución de este lado, enlazo y termino con un punto alto sobre la segunda cadenita con la que tomamos altura y así vamos a ir repitiendo vuelta por vuelta hasta que esto se nos vaya disminuyendo hasta llegar a los 2 puntos también. Bien chicos, yo aquí ya estoy en mi vuelta número 18, en esta vuelta yo tengo 4 puntos altos, hago 2 cadenas, giro, aquí ya no voy voy a hacer 2 disminuciones sino 1, entonces tengo 2 cadenas que me equivalen a 1 punto alto, hago la disminución, sería mi segundo punto alto y tejo mi tercer punto alto en la última cadenita, entonces aquí tengo 3 puntos altos en mi vuelta número 19, hago 2 cadenas, giro mi tejido y hago la última disminución, que esta vendría siendo mi vuelta número 20, en la que al completar la disminución tengo el punto alto, las 2 cadenas que me equivalen a un punto alto y una disminución que me equivale al segundo punto alto, y aquí ya tengo mis 2 puntos, ok chicas estamos aquí entonces en el final del diamante, quienes van a continuar con el mismo color lo que tienen que hacer es van a realizar 3 cadenitas y ya les digo que vamos a tejer en la parte de acá, quienes van a cambiar el color como es mi caso, no tejen esas 3 cadenitas, sino que simulamos una, sacamos larga la hebra, cortamos y así es como queda nuestro diamante, él no queda completamente plano porque recuerden que estamos usando un crochet más pequeño y esto hace que mi punto quede más ajustado, lo que se hace como una pequeña curvatura, esto es ideal porque esto va precisamente en la parte del busto y bien chicas acá en pantalla les estoy colocando cuánto debe medir tanto de ancho como de largo cada diamante, vamos a hacer el cambio de color bien entonces una vez que realicemos el cambio de color vamos a hacer 3 cadenas entonces vamos a hacer ahora punto medio alto en cada uno de los agujeritos hasta llegar hasta acá, hasta la mitad donde colocamos la marca del último aumento que hicimos, tenemos 3 cadenas, enlazamos, estas colitas no nos vamos a preocupar ahorita porque más adelante las vamos a ir ocultando a medida que vayamos tejiendo enlazamos, en este primer agujerito entonces realizo mi primer punto medio alto, hago una cadena, enlazo, en el agujerito siguiente hago el otro punto medio alto, una cadena, enlazo y así sigo hasta llegar a la mitad si tejieron por ejemplo una talla S deberían tener 9 agujeritos y si realizaron una talla L deberían tener 11 agujeritos y así sucesivamente ahora lo que vamos a comenzar es hacer la disminución aquí para que se hagan una idea lo que vamos a tejer es aquí para que tengan una idea de lo que vamos a hacer lo que vamos a realizar es la parte lateral del busto vamos a hacer esta parte de acá y luego sacamos la tira con la que nos vamos a sujetar este top en la parte de la espalda ahora para hacer la siguiente vuelta realizamos tres cadenas giramos enlazamos y vamos a tejer en este agujerito este agujerito lo saltamos porque acá vamos a hacer estos agujeritos en disminución entonces este agujerito lo saltamos tejemos aquí mi medio punto alto una cadena enlazo en el agujerito siguiente voy tejiendo medio punto alto separó con una cadena y así hasta finalizar esta vuelta cuando lleguemos al final el último punto medio alto lo voy a tejer en la segunda cadenita con la que tomé altura realizó tres cadenas giro mi tejido y seguimos haciendo disminuciones en lazo este agujerito lo voy a saltar tejo medio punto alto una cadena medio punto alto así voy a continuar en la primera vuelta tuve diez cuadritos en la segunda de voz debo de tener 9 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 en la tercera debería de tener 8 y así voy a llegar hasta que me queden tres cuadritos nada más y bien chicos una vez que finalice entonces y me quedan los tres agujeritos realizó dos cadenas giro mi tejido y voy a realizar puntos altos en la parte de acá estas dos cadenas me equivalen al primer punto alto voy a hacer dos puntos altos dentro de cada agujerito y 7 ahora lo que voy a hacer es sacar ya los coloco así para que se hagan bien la idea voy a sacar esta tira hacia acá hacia atrás de acá es de donde va a salir la tira con la que nos vamos a sujetar este top en la parte de la espalda bien entonces realizamos dos cadenas giramos y vamos a volver a tejer siete puntos altos vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar siempre nos deben dar siete todas las tallas lo hacemos exactamente igual aquí no depende tanto de la cantidad de vueltas que hagamos sino la medida en centímetros de estas vueltas por ejemplo yo voy a tejer como estoy haciendo la talla m voy a tejer vuelta y vuelta en puntos altos hasta completar unos 18 centímetros si van a hacer una talla s tejen hasta unos 15 centímetros si van a hacer una talla l hasta 21 centímetros y si van a hacer una talla xl tejen hasta unos 24 centímetros esta es la medida estándar con la que me va a dar mi contorno del busto entonces sigo tejiendo estos 18 centímetros que yo voy a hacer vienen siendo unas 11 12 vueltas como les digo todo depende del grosor del hilo que estén utilizando y bien chicos cuando ya hayamos logrado el largo deseado la medida se mide desde la base del diamante tengo acá tengo casi los 18 centímetros está bien recuerden que las medidas no tienen que ser exactas exactas lo que sí tenemos que verificar es que la última vuelta me quede de este lado porque ahora yo voy a continuar tejiendo hacia acá arriba bien entonces una vez que llegamos acá acá me dieron a la final 13 vueltas realizó dos cadenas en lazo y voy a tejer medio punto alto en cada uno de los agujeritos que tengo disponible aquí tejo uno tejo dos así nos va quedando de esta manera empezamos acá y en cada uno de los agujeritos tejemos dos puntos medio altos y ahora vamos a pasar en la parte de acá arriba vamos a seguir tejiendo medio punto alto hasta llegar hasta aquí hasta el final aquí sí vamos a tejer un punto dentro de cada agujerito cuando estemos llegando a la punta entonces aquí se nos hizo como un agujerito verdad dentro de ese agujerito vamos a tejer un punto dos cadenas y volvemos y hacemos un medio punto alto con esto lo que hacemos es una especie de aumento y nos da espacio para dar la curva esta colita que teníamos acá la vamos a ajustar y continuamos tejiendo medio punto alto hasta que lleguemos a la mitad donde tenemos la marca hasta aquí y bien chicos aquí ya estoy en la mitad estoy a la misma altura de este estoy a la misma altura de este primer agujerito y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos acá pero ahora lo vamos a hacer de este lado para ello tejemos tres cadenas en lazo y en cada agujerito voy a hacer medio punto alto separo con una cadena en lazo y así voy a ir tejiendo medio punto alto separado de una cadena hasta llegar hasta esta punta y tejemos el último punto aquí en esta orilla aquí debería tener los mismos 10 agujeritos que tengo que tuve en la parte de acá todo depende de la cantidad de vueltas que hicimos en el diamante bien entonces tejemos tres cadenas giramos y comenzamos a hacer las mismas disminuciones que hicimos en la parte de acá hasta llegar a tres agujeritos vamos a hacer exactamente lo mismo y bien chicos una vez que ya hemos hecho la reducción de los cuadritos hasta que me queden tres simulamos una cadena bien sacamos larguita la hebra cortamos y ajustamos bien esto nos va a quedar de esta manera aquí ya hemos hecho una tercera parte de este top bien vamos así ahora lo que vamos a hacer es hacer otra vez esto exactamente igual para tener el otro lado de este pequeño top y una vez tengamos las dos copas listas lo que vamos a hacer es unirlas en la parte del centro esta es mi parte del frente entonces yo las voy a tomar las voy a girar y voy a coser en esta parte de acá esto lo voy a hacer con una aguja lanera como acá yo solté bien larguita la hebra voy a tomarla y voy a comenzar a tejer en cada uno de los agujeritos y bien una vez que finalicemos y rematemos la parte de acá nuestro top va a ir tomando forma ahora vamos a realizar la parte de acá abajo y luego hacemos el borde y luego hacemos la parte de aquí arriba y la tira con la que nos vamos a sujetar este top entonces para hacer la parte de acá abajo tomamos nuestro hilo insertamos el crochet en el último punto que tenemos acá el nudo deslizado ajustamos realizamos dos cadenas esta colita aprovecho y la voy a ir ocultando y lo que voy a realizar es punto medio alto por toda esta parte hasta llegar hasta este otro extremo y bien chicas una vez que tengamos la unión con el punto medio alto vamos a hacer otra vuelta con punto medio alto exactamente igual esto es para ir tomando un poquito de altura así para que no nos quede tan cortico todo depende del gusto si lo quieren bien cortico como un top de bikini lo pueden dejar hasta acá si lo quieren más largo continúan conmigo entonces vamos a hacer otra vuelta y bien chicos cuando estemos terminando esta segunda vuelta de medio puntos altos entonces para continuar haciéndolo crecer realizamos dos cadenas giramos nuestro tejido tejemos en el punto siguiente un punto alto me quedarían dos puntos altos verdad una cadena en lazo separó salto un punto tejo dos puntos altos seguidos una cadena me salto un punto tejo dos puntos altos seguidos una cadena me salto un punto dos puntos altos seguidos y voy a ir creando este motivo cuando terminemos esta vuelta giramos nuestro tejido realizamos dos cadenas y lo que vamos a realizar es un punto alto sobre cada punto alto y un punto alto en el centro de cada cadenita entonces un punto alto en el centro de cada punto alto y cuando estemos llegando al final con los últimos dos puntos altos ahora giramos nuestro tejidos para hacer el borde final de esta parte de abajo realizamos una cadena aquí mismo en este agujerito vamos a hacer un punto bajo en el punto siguiente hacemos otro punto bajo y en el punto siguiente hacemos el tercer punto bajo luego en este tercer punto bajo tejemos dos cadenas luego tomamos estamos aquí esta hebra y esta hebra y hacemos un punto deslizado vamos a hacer como una especie de picos si no están muy seguros y no entienden muy bien cómo hacer estos picos en la parte de acá en las tarjetas les voy a dejar una pequeña clase exclusivamente para aprender a hacer este pico bien una vez que finalizamos este pico hacemos un punto bajo y así ya lo cerramos vamos de nuevo ya tenemos un punto bajo el segundo punto bajo en el tercer punto bajo hacemos dos cadenas nos regresamos por estas dos hebras tomamos hebra hacemos el punto deslizado y lo hago hacemos un punto bajo en el punto de al lado otro punto bajo en el tercer punto bajo volvemos y tejemos dos cadenas y nos regresamos por estas dos hebras así vamos a seguir hasta finalizar esta fila y bien chicos cuando finalicemos entonces sacamos larguita la hebra cortamos y ajustamos y ahora lo que vamos a hacer todo alrededor es repetir lo que hicimos en la parte de acá acá ya tenemos la primera vuelta de punto medio alto vamos a hacer la segunda la cual lo que vamos a hacer es punto medio alto por todo alrededor del top hasta finalizar en la parte de acá y bien chicos cuando lleguemos entonces aquí a esta punta recuerden que hicimos dos cadenas para poder girar dentro 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 de estas dos cadenas vamos a hacer entonces un medio punto alto una cadena y otro medio punto alto de esta manera hacemos el aumento y giramos y simplemente seguimos tejiendo de manera normal nuestro medio punto alto ahora vamos a seguir con este patrón y vamos a hacer dos puntos alto separado de una cadena en un agujerito de por medio y cuando estemos llegando acá al centro me salto un punto me queda para tejer un punto acá un punto alto y ya llegué al centro entonces en el centro tejo el segundo punto alto hago una cadena vuelvo y tejo un punto alto en el mismo agujerito el otro punto alto lo tejo en el punto de al lado separo con una cadena y continúo tejiendo y cuando llegamos acá al centro fíjense que estoy acá en este punto este es el centro donde hice la unión me salto un punto voy a tejer aquí voy a hacer una disminución intento hacer un punto alto no lo cierro por completo en lazo en el punto siguiente y aquí lo que hago es una disminución entonces en lugar de dos puntos altos me va a quedar uno solo vuelvo y hago una cadena en lazo y sigo tejiendo de manera normal siguiendo el mismo patrón así es como se me ve en que no hay mayor diferencia pero si necesitamos hacer esta disminución y bien chicas una vez que finalice antes de hacer la penúltima vuelta que vendría siendo únicamente en puntos altos voy a comentarles algo acerca del seno en el centro a veces se nos tiende a abrir entonces si ustedes notan que esto de casualidad se les empieza a poner así porque no hicieron la disminución acá no se preocupen no destejan nada sino que simplemente ahorita en la vuelta que vamos a hacer de únicamente puntos altos pueden hacer disminución aquí 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 y aquí pueden hacer cuatro seis u ocho disminuciones dependiendo de que tanto se les está metiendo esto se los digo porque es lo que me pasó con mi talla xl yo este top lo tejí para mí en una talla xl y acá se me metió muchísimo entonces que hice si se fijan en la parte del centro lo que hice fue disminuciones aquí le hice un corrido de disminuciones porque se me estaba abriendo demasiado entonces quería decirles para que sepan que no hay problema no hay necesidad de destejer todo el trabajo ahora lo que nos queda es simplemente hacer una vuelta de puntos altos recuerden que aquí hacemos un punto alto sobre cada punto alto y un punto alto en cada agujerito cuando lleguemos al aumento lo hacemos de la misma manera colocamos un punto alto una cadena un punto alto es lo único que vamos a hacer adicional y de resto tejemos un punto alto hasta llegar hasta el otro extremo ok chicas entonces como les decía aquí si yo continúo tejiendo mis puntos altos normales si siento que se me va a abrir bastante miren entonces como lo vamos a solucionar yo tejía hasta aquí vamos a soltar este es el centro aquí tengo un 2 y en este tercer motivo antes del centro vamos a comenzar a hacer la disminución entonces aquí ya tengo hago una cadena un punto alto para hacer mi disminución en estos dos puntos atravieso dos aros no cierro el punto alto y hago mi disminución continúo tejiendo de manera normal un punto alto hago una segunda disminución tejo mi punto alto en el agujerito hago mi punto alto en el agujerito hago mi tercero disminución tejo de manera normal aquí si hago mi punto alto normalito y volvemos acá hacemos la disminución tejemos un punto alto normal, la siguiente disminución, punto alto normal, y la última disminución, entonces aquí ya no se me abre mi tejido, si ustedes hacen así y esto se cierra así es porque se les está abriendo, lo acomodamos y no se me abre por lo menos no significativamente, continúo tejiendo normalmente, si yo termino esta vuelta y veo que si se me abre como un piquitín, no importa porque aún me va a quedar una última vuelta que va a ser la de los picos, con estos picos también podemos hacer disminuciones, aquí ya esta es mi penúltima vuelta verdad, me queda la última que es la de estos picos, pero antes yo tengo que hacer los ojales por donde voy a pasar una tira con lo que me voy a sujetar el top en la parte de la espalda, entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es tejemos dos cadenas y vamos a hacer en cada agujerito un punto alto, tejo mi último punto, serían 20 puntos altos me salieron en total, giramos y para hacer los ojales entonces, tejemos dos cadenas, en lazo, hago un punto alto, en lazo, hago otro punto alto, tengo tres puntos altos, hago dos cadenas, en lazo, salto dos puntos, hago tres puntos altos, hago tres puntos altos, hago dos cadenas, en lazo, salto dos puntos, de esta manera me quedan los ojales, me quedan tres grandes y uno chiquitito, entonces, ahora sí, para hacer la última vuelta tenemos que hacer estos picos, pero en la parte de acá, tejemos una cadena y comenzamos en este agujerito, hacemos uno, dos puntos bajos dentro del mismo agujerito, y el tercer punto bajo lo hago acá, hago dos cadenas, inserto mi crochet por acá y hago mi primer pico, continuo tejiendo hasta llegar aquí, al aumento, porque una vez que estemos acá es donde vamos a sacar la tira ahora con la que nos vamos a sujetar el top en la parte del cuello, bien, entonces, seguimos, ok chicos, y ya cuando me estoy acercando al aumento, me dio para hacer el último pico, aquí un punto antes del aumento, lo realizo, y aquí en el aumento, en este agujerito del centro, voy a hacer medio punto alto, y aquí voy a comenzar a tejer cadenas que es de donde voy a sacar la tira con la que me voy a sujetar este top en el cuello, voy a hacer tantas cadenas sean necesarias para completar unos 40 o 50 centímetros, dependiendo de que tan largo lo deseen, bien, bien, una vez que lleguemos a la última cadena, entonces, realizamos una cadena al aire, y nos vamos a regresar, hacemos un punto bajo, dos puntos bajos, uno en cada cadenita, y en el tercer punto bajo, hacemos el pico, aquí nos vamos a devolver en cadenita con cadenita, haciendo los picos que veníamos haciendo en el borde, estos picos, exactamente igual, y así vamos a recorrernos en todas las cadenitas, hasta llegar a la primera cadena, y continuamos tejiendo, hasta llegar acá, recuerden que cuando estemos acá, tenemos que hacer el mismo espacio, con estos agujeritos, para podernos cerrar el top, y bien chicas, una vez que finalicemos todo el borde de picos, por todo nuestro top, y le hagamos del otro lado los ojales, lo único que nos queda es realizar la tira, con la que nos vamos a sujetar este top, en la parte de la espalda, esta yo la hice lo suficientemente larga, para que me cubra el contorno del busto, y la realicé de la misma manera, en la que hice las tiras, con las que nos vamos a sujetar el top, en la parte del cuello, entonces lo único que nos quedaría, sería trenzarlo, y bien chicos, para que tengan como referencia, la talla S debe medir desde donde terminan los cuadritos, en cada extremo aproximadamente 25 centímetros de ancho, la talla M unos 29 centímetros de ancho aproximadamente, la talla L, que aunque no la hicimos, debería medir aproximadamente unos 32 centímetros de ancho, y la talla XL, recuerden que estamos midiendo desde donde terminan los cuadritos, en cada extremo, y la talla XL unos 35 centímetros aproximadamente, y bien chicas, eso es todo con la realización de este top, espero este video les guste, y les sea de bastante utilidad, muchísimas gracias por ver, no olviden suscribirse, y nos vemos en el próximo tutorial, ¡Hasta luego! ¡Adiós!